Hola que tal Alfonso, saludo cordial para usted y para todos los televidentes de Enlace Televisión. Les saludo desde la plazoleta Las Mariposas, al lado del Coliseo Luis Francisco Castellanos para contarles lo último que ha sucedido con noticias del equipo Alianza Petrolero. Les cuento que salí bastante preocupado luego del entrenamiento del equipo Auri Negro de este viernes. Hay bastante molestia en el camerino, en los jugadores del equipo Auri Negro, por lo que es el incumplimiento por parte del presidente Hugo Toscano, el ingeniero Hugo Toscano, presidente del equipo Auri Negro. Al parecer se le adeudan bastante o algo del salario a los jugadores y este tema tiene bastante incómodo, bastante incómodo a los jugadores del equipo Auri Negro. También han manifestado que hay algunos que no creen en la clasificación del equipo Auri Negro y bueno, también ha causado bastante molestia por parte de los jugadores que han entrenado en la tarde de hoy y bueno, por supuesto esperan la victoria el próximo lunes frente a Medellín en el juego de la fecha número 18 de la liga. No estará Juan Guillermo Arboleda, tampoco estará Rafael Carrascal. En su lugar parece estar el señor David Valanta por Juan Guillermo Arboleda y el señor Gerson Córdoba por Rafael Carrascal. Lo que dijo el profesor Oscar Upegui, entrenador del equipo Auri Negro. Es una final como toda, yo creo que Martín ha expresado el sentimiento de todos los jugadores y de todas las personas que estamos con la institución. Es una final, así hay que asumirla, así hay que jugarla y así hay que sentirla. No va a estar ni Arboleda ni va a estar Carrascal, uno por suspensión y otro por acumulación. Como usted lo ha dicho, van a estar estos dos jugadores por fuera, uno por expulsión, otro por acumulación. En el reemplazo de Arboleda estamos definiendo entre Valanta y Riascos, son los dos jugadores que tienen la posibilidad y en el caso de Rafa está Córdoba y Santa, son las dos posibilidades de jugadores en esos puestos. Vamos a trabajar estos días mirando lo que nos pueden mostrar y lo que pueden hacer. Y también hablamos con Martín Arzuaga, sus impresiones, lo que dijo acerca del compromiso del próximo lunes. Bueno, ha sido un rival bastante duro, donde debemos de dar el todo por el todo, porque pienso que para nosotros es una final, ya que tenemos que pensar en el partido que se viene y bueno, y es Medellín, y es el que nos da la posibilidad para entrar a los ocho. Entonces, pienso, para mí en lo particular sería una final y como tal lo voy a tomar. Y no sé, yo pienso que la mayoría del grupo lo piensa de esa forma, de que es un partido bastante importante para nosotros, que nos da la posibilidad de seguir avanzando y bueno, de estar mucho más tranquilo. La boletería ya está a disposición y Mermachado será el juez central de este compromiso del lunes 6 de la tarde en el estadio de Barranca Bermeja. Alianza Petrolera busca su clasificación frente al Independiente Medellín. Ojalá el tema del salario se solucione lo más pronto. Los jugadores han dicho que hoy están esperando, miraron el reloj, están esperando que se les cancele lo que se les adeuda de su mensualidad. Mermachado